Vamos a aprender a levantar la moto Venganse para acá Primero voy a levantar la moto, este es en modo digamos fácil La moto aparte de que tiene motor boxer Que ahí queda apoyado Ahorita está en un surco Entonces queda más o menos puesta Obviamente si está más acostada Van a batallar más, van a tener que hacer más fuerza Pero el principio es el mismo Lo primero, si vienen acompañados No traten de levantarla solos Aunque puedan, aunque tengan la técnica y ya la hayan hecho antes Se van a gastar mucha energía Y sobre todo ahorita que hace mucho calor Les puede afectar más adelante A lo mejor no ahorita A lo mejor ahorita la levantan a la segunda o tercera Pero más adelante les puede cobrar factura Esa energía que se están gastando Si se les cae y van solos O son el de hasta atrás y el grupo ya se fue Entonces ya pueden Empezar a intentar levantarla Aquí hay dos formas de levantarla Que les voy a enseñar hoy Hay más pero estas son las que yo he usado Cuando el manubrio queda así La llanta está apuntando como decirlo hacia arriba Con las manos así Como si tuvieran aquí una pelota La agarran de la parte baja del manubrio Y con las piernas No con la espalda Con las piernas se ponen en cuclillas Y la van empujando Si lo hacen con la espalda Se la pueden chingar Otra cosa a considerar Cuando la levanten No estén así Con la cabeza abajo Ahí la espina está derecha Y luego la cabeza la tienes así Te la puede chingar la espina Viendo para el cielo Casi Pues te bajas La agarras Es para el cielo Y la levantas Y ya Pones la pata Y ahí ya está levantada Ahora si el manubrio quedó para adentro Como aquí Ahí está para adentro Ahí es lo que han visto en los videos Te sientas digamos aquí en el En el Asiento Bueno Primero Bajas la pata Te pones en el asiento Las nalgas en el asiento Una mano en el manubrio Otra mano en algún otro De apoyo Puede ser en la parrilla de la moto Cabeza al cielo Y Con las piernas empujas Aquí es arena Aquí está más difícil Pero ahí se puede levantar Van a ver veces Que ustedes van a tener libertad De mover el manubrio Y se la pueden acomodar A la forma que quieran También pueden tratar de esta forma Si no le salen Regresan al manubrio Y lo hacen A ver alguien que lo quiere Intentar Dale Cuando la bajes Tú haces el manubrio Para el siguiente Ahí está Vamos bajándola Alguien más Esta es así Ajá Yendo para arriba Empuja con las piernas Dale 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 Más 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 Dale Dale Compasos Compasos La vas levantando más Obviamente Si está más acostada Van a batallar más Van a tener que hacer más fuerza Pero el principio es el mismo Del manubrio O en el asiento Es el mismo paso Y ya sabes Si hay alguien que les puede ayudar Mejor que les ayuden Y lo intenten Vámonos